necesidades que hay en el país y que necesitan las y los dominicanos. Además de eso, el doctor Leonel Fernández, lo veo, lo sentí dando un discurso como que él nunca ha gobernado este país. O sea, pues señor, usted sabe, usted sabe que es lo que hay que hacer. Usted lo sentí muy bonito. O sea, como dijo Raquel, Leonel Fernández es un excelente expositor. No, pero con eso no se come. Con eso no se come, Raquel. Y ya Leonel ha gobernado. Es un punto que hay que valorar porque nuestros líderes deben saber hablar, claro. Deben saber expresarse ante su audiencia, ante sus seguidores, ante esos votantes que quieren que confíen en ellos, depositar toda su confianza. Deben saber expresar lo que sienten y abordar cada uno de los temas. Leonel Fernández ahí no tenía competencias. Fue un abuso. Sí, se valora el tema del laboratorio. Ahora, pero la esencia es el contenido del discurso. ¿Qué pasa? Él se centró mucho en esas transformaciones y sobre todo en priorizar el acceso universal de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud. Interesante. Habló de crear nuevos hospitales y demás. Impulsar cuatro ciudades amigables del adulto mayor. Crear talleres de formación de seis mil promotores de promoción de educación en la salud a través del Infotep. Implementar expediente de médico digital único y el programa de gobierno. También construir dos nuevos hospitales de traumatología y cirugía en la región sur y otro en la este. Construir hospitales materno infantil. Una serie de cosas interesantes, sobre todo en materia de salud, indudablemente. Él conoce muy bien la realidad dominicana, la realidad que estamos viviendo de la nueva normalidad, que hay que transformar sobre todo las políticas públicas en este sentido para que en una otra posible pandemia, porque han dicho muchos científicos y médicos que esta es la primera de este año 2020. Dios nos libre de otra más, pero que posiblemente pudieran venir otras pandemias. Entonces él conoce la realidad local, nacional e internacional. Sabe muy bien. Ahora, ¿cuál es su desventaja? Que duró 12 años en el poder y que muchas de esas cosas la pudo haber hecho y no la hizo. Y que la corrupción se manejó mucho y que es muy bien recordada todavía. Hay varios puntos a destacar. Lo que indicaba Roberto, al inicio de la locución de Leónel Fernández, él hacía referencia de manera subliminal a que le hubiese gustado enfrentar, por decir término, a sus competidores en otro escenario, haciendo referencia específicamente de manera directa al debate. Me preocupa mucho porque precisamente como dice Roberto, Leónel Fernández actúa como si nunca hubiese estado en el poder y este es el primer mandato al que aspira. Él fue un intermedio entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader en el sentido de lo que propuso, es decir, el punto en el cual se enfocó. Él hacía referencia en las instituciones gubernamentales. Hay muchas instituciones que o hacen lo mismo o no hacen nada, haciendo referencia a que hay instituciones que están de más, que no tienen un propósito en la sociedad y que pues obviamente se le daba un presupuesto de parte del gobierno. Pero lo que sí es... Pero esas instituciones estaban cuando él era presidente. Estaba su gobierno, él las promulgó, las institucionalizó y todo eso. Él con un decreto en su tiempo de gestión pudo simplemente desaparecerlas, por decir algo. También habló de un término que se ha criticado mucho. El mismo presidente de la República ha hablado de crecimiento económico que se... República Dominicana que se posiciona. Lionel Fernández dijo que crecimiento económico no necesariamente, y no es así, se traduce en desarrollo personal, en mejoría para los ciudadanos, en mayores oportunidades. Habló de eso y la cuestionante sigue. Cuando usted gobernó, eso existía. Así es. Bueno, mira, vamos ahora a escuchar, porque lo hicieron muy democrático el tema de los turnos. Entraron un papelito y sacó, Lionel fue el primero, Gonzalo salió de segundo lugar y obviamente ya de tercer lugar Luis Abináez. Vamos a escuchar, señor director, estos tres minutos, fueron 20 cada uno, pero aquí le vamos a dar tres, ¿verdad? Al candidato oficialista por el PND, Gonzalo Castillo. Vamos a escuchar. Buenas noches a los miembros de la AIRD, pueblo dominicano y colegas candidatos. Gracias por esta oportunidad que me permite contarle al sector industrial y al pueblo dominicano nuestras propuestas. Al igual que en el resto del mundo, la República Dominicana está viviendo una de las mayores crisis sanitarias y económicas de la historia. Pese a las dificultades, me siento complacido de la solidaridad, el esfuerzo y sacrificio del pueblo dominicano durante la crisis del COVID-19. Cada uno de los sectores nacionales se han sumado a esta lucha contra la pandemia. El gobierno ha implementado un plan de emergencia para garantizar el bienestar y el sustento de la población. No tengo dudas de que juntos vamos a ganar la batalla contra el COVID-19. La pandemia ha provocado pérdidas irreparables de vidas. Envío mis condolencias a los familiares de los fallecidos y mis deseos de una pronta recuperación a los contagiados. Las pérdidas económicas también han sido considerables. Pese a las dificultades, esta noche les traigo un mensaje de esperanza y optimismo. Con las acciones que expondré, les aseguro que en pocos meses estaremos registrando de nuevo las tasas de crecimiento más elevadas de la región, alcanzando el 8% para el 2021. Tengo claro que están esperando la solución a tres problemas. Primero, la salud. Desde que empezó la pandemia, implementé un programa llamado Plan de Acción contra el COVID-19, donde destiné gran parte de los recursos de mi campaña para la compra y donaciones de insumos médicos, con lo que hemos apoyado a instituciones de salud. Como presidente, no escatimar esfuerzo hasta que erradiquemos esta enfermedad que tanto daño nos ha causado. En las próximas semanas se va a inaugurar la ciudad sanitaria, el complejo hospitalario y de salud más grande y moderno de Centroamérica y el Caribe, que sumará más de 500 nuevas camas de hospitalización y emergencia. Con esta nueva capacidad, podremos aumentar sustancialmente la oferta de camas para los casos críticos y enfrentar con determinación el COVID-19. Una vez exista una vacuna contra el virus, voy a garantizar que todos los dominicanos la puedan tener de forma rápida y costeada por el Estado. Hemos avanzado mucho en nuestro sistema y servicio de salud. Como presidente, continuaré con el programa de construcción, remodelación, ampliación y actualizaciones de los hospitales que aún faltan. Apoyaré el desarrollo y expansión de la industria farmacéutica nacional, la cual suple un gran porcentaje de los medicamentos que se consumen en nuestro país. Fomentaré una política de compras públicas, lo cual facilita. Bueno, ahí escuchamos al candidato oficialista por el PLD, Gonzalo Castillo, el penco. Miren, Gonzalo, como yo soy mercadólogo, mercadólogo de profesión, pero también por naturaleza, o sea, me corre en la sangre. De pasión. Sí, lo primero que veo a Gonzalo con una camisa manga corta, que está bien, o sea. Esa es su estrategia. Pero de color azul. Ajá. Es el color que más vende. No. Ah, pues el color azul es del PRM y del PRD. En el PRM. No me gustó, óyeme. El azul te invita a la inmensidad, a lo grande, al cielo. No, pero espérate, Raquel. Entonces, lo político, tú lo ves hasta lo de fuera. Sí, pero Raquel. Casi todos visten de azul. No, no, pero espérate, espérate. Él pudo haberse puesto otra camisa de color, un rosadito, un moranito claro, pero ahí se comieron los mocos sus asesores. Ahora bien, Gonzalo estaba leyendo un telepronte, pero me gusta su coherencia, tanto en el discurso que él dio el día anterior, antes de ayer, me gustó, porque tiene una coherencia a lo que está diciendo, tiene una seguridad de lo que está diciendo, porque ya él comenzó a hacerlo. Todos se han enfocado en el tema del COVID. Pero, señores, el COVID, primero, están bajando los casos. Segundo, hay una vacuna que ya se está probando en seres humanos y que vamos a salir. El COVID es como una gripe cualquiera. Entonces, vía a Leonel, muy arraigado en el COVID. Pero, señor, usted va a ser presidente, si en caso que lo elija, el 16 de agosto. Y cuando ya comience a desarrollar su plan, ya usted va a entrar en el 2021. Entonces, el tema del COVID será un tema ya pasado, porque hay que, dentro de su programa de gobierno... No creas que el COVID se va a ir. Claro que... Ni un año. Es que, Raquel, mira... En el 2021 vamos a estar hablando igualmente del COVID y seguir enfrentándole. No, no, Raquel, es que mira, Raquel, óyeme, el COVID es como una influencia, es un virus cualquiera, como el SIDA, como el hepatitis, como el lupus, que son virus que llegan al principio de un alboroto porque nadie tiene la vacuna o el medicamento, pero es que de que se haga la vacuna, de que se haga la vacuna, ya eso es un virus común y corriente que... Ah, usted tiene los diagnósticos con COVID. Cuando haya la vacuna estará esa tranquilidad, cuando haya esa... Sí, pero que la vacuna, mira, como el SIDA cuando no había tratamiento, como la influencia B, cuando la influencia B, basta muchísima gente cuando no había vacuna, era un lío. Como muchísimos virus que han llegado al principio, es un problema mayúsculo porque no hay vacuna. Sí, 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 claro. Pero de que llega la vacuna... Es indudable. De que llega la vacuna. Bueno, entonces, yo lo veo a ellos, principalmente a Leonel, que hemos analizado, y a Gonzalo. Lo veo muy enfocado en el COVID. Señores, el COVID ya... Aquí tenemos mascarilla para darle a China, que incluso hablamos de este tema. No, de hecho, China está dándonos a nosotros, a la UAS, el embajador de China, le dijo muchísimas mascarillas en esta semana. La mascarilla que yo tengo, que compré en 100 pesos, ahí a más barata, de tela, son mejores que es quirúrgica, y son reusables. Nosotros podemos exportar mascarillas. Entonces, ya el tema de los consumidores... Pero, oye, Roberto, ellos no se equivocan en utilizar el tema. Es obligatorio, era necesitar, porque es el tema de momento, todos tenían que tocarlo. Sí, pero es lo que te digo... Ahora no debía ser lo prioritario, o sea, solo eso. Es lo que te digo, es que se están centralizando, porque ellos hablaron, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, se enfocó mucho en el tema construcción. ¿Qué va a construir? ¿Qué va a construir? ¿Qué va a construir? ¿Qué va a construir? Es su fuerte, es su fuerte, porque con el ministro de Obras Públicas hay muchas obras que ahí están y que las pueden presentar. No, no, pero también habló Gonzalo de un plan de vivienda que también eso dinamiza, que, por ejemplo, el mismo Luis Abinader tocó ese mismo tema, que el área de la construcción dinamiza de una forma efectiva la economía, porque un sector económico habló también sobre el turismo. O sea, Gonzalo habló de su plan. Lionel se enfocó más en teorías de que con tres cuatreños que él ha tenido como presidente de este país, realmente se quedó corto. ¿Se entiende? Ahora, yo le doy mi voto de confianza tanto a Luis Abinader, que no ha sido presidente, como a Gonzalo Castillo. Vamos a escucharte, Raquel, entonces, tu opinión sobre el discurso de Gonzalo Castillo. Bueno, Gonzalo mejoró un poquito, mejoró un poquito, se sintió un poquito cómodo, aunque en algunos momentos escuché su voz un poquito temblar también, se sentía algún nerviosismo, aunque es natural al principio, en cualquier alocución, claro, pero luego lo sentí más cómodo. Estaba en su forma de vestimenta habitual, que ha sido su estrategia de campaña. De hecho, ha hecho hasta canción, El Hombre de la Camisa Manga Corta, entonces, para brindar un acercamiento, y que es una persona muy del pueblo. El discurso lo hizo, yo cerraba los ojos y podía hacer una ilusión de cambiar la voz. Cualquiera pudiera pensar que era Danilo Medina, que estaba rindiendo algunas cuentas y dando un discurso, porque él se siente ya como presidente. Entonces, se enfocó mucho en el asintencialismo. Y ha tenido, mira, las pandemias y las desgracias afectan a la gente y a los políticos. Hay algunas que le ayudan a subir y otras a bajar, de acuerdo a cómo las enfrentan. En el caso de Gonzalo, tuvo la suerte de lanzarse desde el primer día a las calles a ayudar a la gente. Y en algunos momentos, más que el propio gobierno, o sea, el gobierno como que lo dejaba él o que él era la cara del gobierno. Entonces, se manejaba y se manipulaba esa relación para ayudarle a crecer políticamente. Eso se ha dado en esta pandemia. Ha sido entonces lo que le ha logrado a él captar más seguidores para su contienda y su carrera hacia la presidencia de la República. Sin embargo, para otros, piensan que todavía eso no ha sido suficiente. Porque, por ejemplo, recordemos en el caso de Puerto Plata y el peregrino, fue el gobierno que fue de una vez a limpiar las calles cuando ocurrió el mismo día. No, fue Gonzalo. El gobierno dejaba que Gonzalo tomara la iniciativa y tomara la prioridad el de ir en asistencia en cada uno de los casos que se iban andando en esta pandemia. Entonces, mucha gente lo ve como bueno y le ha, insisto, esto le ha dado muchos puntos, pero otros no tanto así porque lo ven como que está utilizando ya los recursos propios. Él dice que son de él, de su empresa, sus empresas, de su campaña, pero también el gobierno le ha asumido recursos a él para que lo haga, para que lo haga como campaña. En el discurso vemos mucho eso, que él está prometiendo mucho asistencialismo, sobre todo a las personas más vulnerables, eso es lo que ha dicho, para sobre todo utilizarlo como un ejemplo de campaña, utilizó 17 minutos y 16 segundos, utilizando la estrategia de la cercanía. Los tres estuvieron en su vestimenta, que mucho le identifica. León es la formalidad, Gonzalo, las mangas cortas y su camisa, y Luis Abinader sin corbata, que ya lo ha hecho como estrategia práctica. Cada uno hace sus propuestas, quizás el que tiene más que pesar, porque podemos pasar balance y medir entre una cosa y otra es el Leónel, porque fue presidente. Los otros dos no lo han sido, aunque Gonzalo ha sido ministro y ha tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, pero tiene detrás al gobierno que los puntos negativos se le...